Ahora nos vamos a centrar en la traducción, en la creación de las proteínas, en el último paso, el último proceso. Las proteínas, como recordaremos, son secuencias, son cadenas de unidades que se llaman, de monómeros que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos, como también recordaremos, eran los aminoácidos proteicos, los aminoácidos que forman proteínas, eran 20. Esta es una tabla de ellas, hay muchas tablas, pero bueno, en cualquiera de ellas lo que podemos recordar es que habían muchos. No hace falta en este nivel de segundo de bachillerato, como ya hablamos, saber nombres, pero lo que sí que había que saber era que había de diferentes tipos y que habían muchos, concretamente 20. Ahora el tema está. En que si la información que contiene el ADN, que es la información para fabricar proteínas, está codificada en un alfabeto de cuatro letras, hay cuatro letras y ahí está codificado todo lo necesario para fabricar las proteínas. Cuando se hace la transcripción, también tenemos cuatro letras, o sea, prácticamente tenemos el mismo mensaje. Solo cambia una cosita que es, como dijimos anteriormente, que en lugar de la letra T tenemos la letra U, pero por tanto es prácticamente el mismo mensaje, tenemos también cuatro letras, todo igual. Por eso se llama transcripción, porque prácticamente no varía el mensaje. Y luego tenemos una conversión de este mensaje de cuatro letras en 20 diferentes aminoácidos. Aquí se le llama traducción porque tenemos una conversión del mensaje de un código a otro, vamos, de un código a otro, no, de un formato a otro. Y para esto necesitamos un código que relacione estas cuatro letras con los 20 aminoácidos. En el descubrimiento de este código, la relación entre las letras del ADN o el ARN con los 20 diferentes aminoácidos que forman las proteínas, participaron los conocimientos previos de Severochoa. No fue Severochoa, pero fue en años posteriores que, basándose en sus estudios iniciales, se descubrió el código genético. El código genético debía relacionar algunas de estas letras con un aminoácido. Se plantearon cuántas tendrían que ser. Si se cogían las letras de dos en dos, A, A, C, G, C, de dos en dos y se hacían todas las combinaciones, salían cuatro elevado a dos. Cuatro elevado a dos son dieciséis y no había bastante. Si se cogían de tres en tres, se cogían tres letras juntas, sería cuatro a la tres. Dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro. Estábamos hablando de muchas más posibilidades que los 20 aminoácidos. Entonces, esto sí que podía ser. De tres en tres sobraban combinaciones, pero podía ser. A partir de aquí, una serie de investigaciones, se descubrió el famosísimo código genético. Aquí querría hacer una apreciación y es que esto, esta tabla que se ve aquí, es el código genético, que es lo que relaciona, es la tabla que relaciona tres letras, tres nucleótidos con un aminoácido. Vemos que en ciertos lugares hay más de una combinación que relaciona. Ahora lo nombraremos esto. ¿Cuál es la apreciación? Que muchas veces cuando oímos una noticia decimos, en el ADN está nuestro código genético. No, en el ADN está nuestro mensaje genético. Está la información genética que corresponde a nuestras proteínas, a nuestra especie, al individuo. Yo tengo una información genética única, diferente a la de mi ADN es único, diferente a la del resto de las personas. Y esto es mi información genética, mi mensaje genético. No es el código genético. Mi código genético no existe. O sea, el código genético es una cosa universal. ¿Qué es esto? Es una tabla que relaciona, bueno, una tabla es la relación, el código genético es la relación entre los nucleótidos y los aminoácidos. Entonces, cuando vemos una noticia de prensa, por ejemplo, que dicen en el ADN está el código genético, realmente quieren decir está el mensaje genético o la información genética. Esto que estamos viendo en pantalla es el código genético. Estudiantes de segundo de bachillerato no tendrían que tener este error conceptual de decir que lo que hay en el ADN es el código genético. Bien, centrándonos en lo que sí que es el código genético, que es esto, como decíamos, es la relación que hay entre diferentes tripletes, diferentes conjuntos de tres nucleótidos con el aminoácido que darán. Vemos que hay diferentes posibilidades. Hay veces que varios tripletes dan el mismo aminoácido. De hecho, vemos que aquí, bueno, aquí tenemos que esta es para usarlo. Esta es la primera base, segunda base, tercera base. Empezamos leyendo por el extremo 5' como dice aquí. Es decir, este de este triplete, este es el que queda en el lado del 5' y este es el que queda del lado del 3'. Vemos que, por ejemplo, para la leucina no tenemos que saber leu que representa. No tenemos que recordar el nombre completo del aminoácido. Asumimos que esto es uno de los 20 aminoácidos. Vemos que para este aminoácido hay seis posibles tripletes que dan el aminoácido. Bien, a esto se le llama, la expresión es que el código genético está, es degenerado. Seguramente esta palabra en castellano tiene un significado y seguramente de donde viene es un false friend de estos que tendría otro significado. Realmente nosotros la expresión que el código genético es degenerado o está degenerado, el significado es que diferentes tripletes pueden dar un mismo aminoácido. La palabra más intuitiva en castellano sería que el código genético es redundante. Esta palabra sí que nos resultaría más intuitiva. Son sinónimos. El código genético es redundante o el código genético está degenerado o es degenerado. Son sinónimos. Pasa que esto sí que se pregunta como concepto breve y tendríamos que saber definir. De acuerdo, vemos que tenemos un triplete que actúa como triplete de inicio y varios tripletes tripletes que son tripletes sin sentido y que son tripletes de parada. El resto, todos, todos los tripletes, todas las combinaciones significan una cosa o significan otra. Significan un aminoácido o significan otro. Hay un ejercicio típico que consiste en realizar la transcripción y traducción a partir de una cadena de ADN que nos dan. La cadena de ADN nos pueden dar la doble cadena o solo una. Vamos a centrarnos primero en la doble cadena de ADN. Vemos que es antiparalela. Recordemos que una se llama cadena molde, que es de la que haremos la transcripción, y la otra se llama cadena codificadora o codificante, que es la copia de seguridad. La relación que hay entre las dos cadenas, ya lo vimos en el tema de la ADN, donde en una cadena hay una A, en la cadena complementaria hay una T. Donde hay una T, en la cadena complementaria, claro, hay una A. Y donde hay una C, hay una G, y lo mismo con la G, la C. Siempre están unidas G y C, y siempre están unidas A y T. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de una cadena de ADN, una de las dos, que es la molde, vamos a hacer una cadena de ARN. La relación es esta que hemos puesto aquí, la chuletilla que hemos puesto aquí arriba a la derecha. Donde hay una A, en lugar, como en el ADN, en el ARN, no hay T. Donde hay una A, pondremos una U, y el resto es exactamente como habíamos visto la relación en la doble cadena de ADN. Donde hay una C, pondremos una G, donde hay una G, una C, y donde hay una T, una A. Por tanto, la transcripción es muy fácil. La cadena habría que ponerla en esta posición, posición 3'5', aunque lo único que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos la traducción, cuando nos ponemos la cadena de ARN mensajero en posición, aquí tendría que poner ARN mensajero, cuando nos ponemos la cadena de ARN mensajero en posición, el extremo de la izquierda tiene que ser el 5'. Como vemos, como recordamos, en la tabla esta, aquí ponía primera base 5'. Esto quiere decir que cuando nos ponemos la cadena, la secuencia esta de AUG, etc., siempre al extremo izquierdo tiene que estar este, el 5'. Muy bien. Cuando hacemos la transcripción, vemos que es muy fácil. Donde hay una T, ponemos una A. Donde hay una A, ponemos una U. C, pues una G. Donde hay una C, una G también. Donde hay una G, una C. Esto es muy rápido, muy fácil de hacer. El único detalle es este de la posición. Y cuando tenemos el ARN mensajero puesto en buena posición y tenemos separados los tripletes, vemos que nos lo hemos separado de 3 en 3, ahora vemos que aminoácido corresponde a cada tripletes. Y para esto nos vamos aquí. Tenemos AUG. Nos vamos aquí y vamos a la A, a la U, y buscamos AUG. Metionina, met. Pues nos ponemos met. Ahora tenemos GCC. GCC. Nos vamos a la tabla. GCC. En este cuadrito, GCC. Adalina. Pues nos vamos y nos ponemos a la A. AAU. Nos vamos a la tabla. A, y aquí buscamos AU, ASN. Nos vamos y lo ponemos. Tenemos, a veces se me hace la pregunta y nos tenemos que saber esta tabla, no, si en selectividad nos, en la SPAU, nos pusiesen un ejercicio de este tipo o nos pondrían la tabla o nos pondrían unas cuantas de estas relaciones. Esto nos lo ponen. Nos dicen si el triplete C, U, U, daleucina, el triplete C, C, A, prolina. O sea, o nos ponen la tabla o nos ponen unos cuantos, unas cuantas relaciones que serán las que necesitaremos en el ejercicio. La tabla completa sería lo más complicado que nos podrían poner porque la tendríamos que leer, pero ya veis que es muy fácil de leer. Cuando hagamos el repaso de las preguntas de la SPAU, veréis que hay algunas preguntas que hablan de mutaciones y ahí nos hacen hacer transcripción-traducción sin mutación y nos dicen, y si ocurriese esta mutación, tenemos que hacer transcripción-traducción y ver cómo ha cambiado en el caso de que ocurra una mutación. Lo veremos en un ejercicio concreto que es bastante fácil. Vamos a recuperar la animación que nos dejamos a medias. Habíamos visto que esta animación nos enseñaba cómo a partir del ADN, el ADN se descondensaba, voy a ir rápido al principio, se descondensaba un poco de ADN. A partir de aquí se hacía la transcripción. Transcripción, por un lado, de ARN que iba al nucleolo. Vemos por aquí ARN transferente, que ahora lo veremos con detalle, este que tiene forma de trébol. De acuerdo, y por aquí bajo el ARN mensajero, que como ya hemos discutido, se madura. Bien, salimos del núcleo, salimos al citoplasma, que es donde se va a realizar la traducción, que es el proceso que vamos a tratar. La primera acción que se realiza es que cada ARN transferente, este que tiene la forma de trébol, se le une uno de los 20 aminoácidos que acabamos de ver. Es decir, que ARNs transferentes hay de muchas maneras. De hecho, hay de tantas maneras como tripletes hemos visto en la tabla del código genético. De estos habrían 64, no, porque hay tres tripletes que son tripletes sin sentido. Por tanto, habrían 64 menos 3, 61 tipos diferentes de ARN transferente. Cada ARN transferente se le une un aminoácido diferente. Vamos a ver este detalle. Si vemos el detalle del ARN transferente, ya lo vimos en el tema de los ácidos nucleicos. Cuando vemos la representación ideal, así extendida, del trébol, vemos que tiene cuatro brazos. Este brazo de arriba y el de abajo son los importantes. Tienen un nombre, bueno, tienen nombre a los cuatro, pero a estos no les vamos a poner el nombre, que son nombres no interesantes. Pongo el esquema porque en algún ejercicio de la SPAW nos piden que, digamos, las partes, se nos señalan aquí, estas zonas, son zonas, aunque el ARN mensajero es monocatenario, es cadena simple, en este caso el ARN transferente tiene zonas de cadena doble gracias a puentes de hidrógeno. Estos brazos que he dicho que no vamos a ponerle nombre son bucles de cadena simple, zonas de cadena simple, le vamos a llamar así, no más. Y estos dos son los dos que tienen importancia, porque a uno se le llama el brazo anticodón y al otro brazo aceptor del aminoácido, que es donde se unirá el aminoácido. Nos vamos a esta representación, a esta ilustración de la derecha. Esto es como queda una vez se pliega, cuando se pliega de manera espontánea, no queda así desplegado, en forma de trébol, sino que queda en forma de esta estructura. Una vez la hemos visto, ya la identificamos. Aquí vemos solo los dos brazos interesantes, el brazo aceptor, que tiene un aminoácido unido, la serina, y por el otro el brazo anticodón. Se llama codón a el triplete en el ARN mensajero, que significa un aminoácido concreto. Es decir, que esto que vimos, esto eran codones. Cada uno de estos tripletes se llaman tripletes o codones, que significa tres nucleótidos que codifican un aminoácido. Ahora nos vamos a este esquema. Si esto es el ARN mensajero, ya veis que está en la posición correcta, y estos tres codifican un aminoácido, a esto se le llama codón, a las tres letras del ARN transferente que cuadran, porque ya veis que son las complementarias, las que coinciden complementariamente con el codón, se le llama anticodón. Por tanto, a este brazo de aquí abajo, a este brazo, se le llama anticodón. Los dos brazos importantes, el brazo anticodón, el brazo aceptor del aminoácido, y concretamente estos tres nucleótidos son el anticodón en sí. Esto, el brazo anticodón, y estos tres nucleótidos, estos tres nucleótidos, el anticodón. Ahora ya podemos continuar con nuestra animación. Nos tenemos que imaginar que cada uno de estos ARN transferentes tiene aquí el anticodón y aquí el aminoácido. Esto es el ARN mensajero, y vamos a ver de lejos cómo ocurre la traducción. Le damos al play. Vemos que lo primero que ocurre es que el ribosoma se une en, al principio del ARN mensajero, se le une un primer ARN transferente, aquí siempre es el mismo, es el que tiene el anticodón que corresponde al codón de iniciación. A continuación se une un segundo ARN transferente, se realiza el enlace peptídico, se realiza la unión de los aminoácidos, y se suelta el ARN transferente dejando el aminoácido. Ya se ha producido el enlace y viene al siguiente aminoácido y empieza ya a ir entrando nuevos aminoácidos según la información que ponga en el ARN mensajero. Van entrando nuevos aminoácidos portados por el ARN transferente, el ARN que los lleva. Ahora veremos que al final aquí habrá un mensaje de finalización y lo que se une no es un ARN transferente, sino que es un factor de liberación y con esto se suelta todo el sistema. Por un lado van las subunidades del ribosoma, por otro el ARN mensajero queda libre, va a ser nuevamente traducido y por el otro la proteína que ya queda plegada en el citoplasma. Ahora vamos a ver el detalle de cómo ocurre esto, la traducción. La traducción tiene tres fases, iniciación, elongación y terminación. La iniciación es la unión. La unión del ARN mensajero, aquí tenemos el ARN mensajero con sus codones, vemos que aquí hay un codón, el de inicio y cada tres letritas serían otro codón. Aquí tenemos la subunidad pequeña del ribosoma que veremos que luego se le une la grande y tenemos unos factores de iniciación que son unas moléculas necesarias para la unión de todo el sistema de traducción. Esto es una máquina de lectura, una máquina de leer el ARN mensajero y ir creando la proteína que corresponde a esta información. Ya iba a decir código otra vez, a esta información según el código genético. Tenemos una serie de nucleótidos que servirán para unirse el ARN mensajero al ribosoma. Una vez se ha unido el ARN mensajero a la subunidad pequeña del ribosoma, se le une, bueno, esto hace que quede en posición el codón de inicio, se le une el ARN transferente correspondiente al inicio, es decir, correspondiente a la metionina y se une la subunidad grande. Ya tenemos todo el sistema unido y con esto hemos acabado la iniciación. Se ha colocado el ARN mensajero en posición, ha quedado atrapado por las dos unidades del ribosoma y ha quedado el primer ARN transferente en la posición correcta de inicio. Ahora vamos a, va a ocurrir la elongación. La elongación consiste, bueno, primero miramos, vemos que hay tres sitios en el ribosoma, tres locus, si esta palabra en latín también se utiliza, tres sitios. Tenemos el sitio P, aquí he apartado un poco la A, pero continuamos teniendo los tres sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es el sitio de entrada de los nuevos aminoácidos a unir, aquí vemos que lo tenemos libre, aquí vemos que entra el nuevo aminoácido a unir, entra el ARN transferente portando el aminoácido que tiene que ser unido. El sitio P, vemos que es el sitio donde se va a crear la cadena polipeptídica, por eso pone P, polipeptídica. Y el sitio E es el sitio de expulsión de los ARN transferentes que ya han dejado su aminoácido. Vamos a ver el proceso. Tenemos un aminoácido en el lugar de la cadena polipeptídica. Entra el nuevo aminoácido en el lugar A. Se crea el enlace peptídico, queda libre este ARN transferente, veis que ha perdido el enlace, al crearse el enlace peptídico se suelta el enlace con el ARN transferente, se desplaza todo el ribosoma a la derecha, de manera que este, perdón, de manera que este queda aquí y este queda aquí, como vemos, se ha desplazado. Lo que estaba en AIP queda ahora en PIE. Este ARN transferente veremos que es expulsado y el queda libre para una nueva entrada. Vamos a ver. Estos son los últimos pasos de la elongación. Entra el nuevo aminoácido, se vuelve a hacer un enlace peptídico, es expulsado el ARN transferente que había perdido el enlace y se vuelve a mover el ribosoma. Y este proceso se repite muchas veces. Nueva entrada de aminoácido, nueva unión, nuevo desplazamiento del ribosoma, nueva expulsión del ARN transferente. Esto se va produciendo muchas veces hasta que se ha realizado, hasta que la cadena está creada. El movimiento del ribosoma se llama translocación. Este proceso que estamos viendo con tantísimo detalle no lo tenéis que conocer con este nivel de detalle, sino tenemos que saber explicar brevemente cada una de las fases. Tenemos que saber explicar la iniciación, la iluminación y terminación. Nos lo preguntan en la SPAU, pero no con un nivel de detalle tan elevado. Aquí veríamos ya la finalización, la terminación, que consiste en que llegamos a un codón. Este codón es un codón sin sentido, un codón que no tiene de aquellos de parada. Al estar libre el espacio con este codón, lo que se une es un factor de terminación, que no es un ARN transferente, sino que es una molécula que va a provocar la liberación de todo el sistema de lectura, de manera que se soltará los ARN transferentes que quedaban, se soltará la proteína que ya está creada y se soltarán ya los elementos que quedan, que es el ribosoma se desmonta, se libera el ARN mensajero y se suelta el factor de liberación también, el factor de terminación. Vamos a recordar un detalle que vimos en el tema de citología de los sistemas de endomembrana. Estamos viendo ahora mismo una estructura que le llamamos polirribosoma en su momento y esta estructura era una estructura que ocurre en el citoplasma en la que diferentes ribosomas van leyendo una misma molécula de ARN mensajero. Aquí vemos el proceso que acabamos de ver, pero de lejos. Vemos que se une la subunidad pequeña, se une la subunidad grande y empieza a recorrer el ARN mensajero y se va creando la cadena polipeptídica, la proteína. Aquí vemos la proteína en formación. Esta imagen también sale en la SPAU. Cuando vemos es fácil de identificar y nos ponen flechitas para que identifiquemos la subunidad pequeña y grande del ribosoma, esto es muy fácil. El ARN mensajero también es muy fácil, lo que sale la cadena polipeptídica. Bueno, es un ejercicio relativamente fácil. Si recordamos, en las células eucariotas la síntesis de proteínas podía ser así como estamos viendo o puede ser asociada al retículo endoplasmático. Y era lo mismo, pero los ribosomas iban de uno en uno, el ribosoma cogía el ARN mensajero y cuando empezaba a fabricar la proteína, en el extremo, la proteína tenía una señal que se unía a una molécula y hacía que el ribosoma quedara unido a la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, cuando iba fabricando la proteína, la proteína iba cayendo a través de un poro en el interior del retículo endoplasmático. Esto era una representación del laberinto de Volgi y cuando las proteínas se fabricaban de esta manera y quedaban en el retículo endoplasmático era porque luego debían de tener, tenían un destino de vesícula embolsada. Estas proteínas pasaban por el aparato de Volgi, luego quedaban dentro de una bolsita y esta bolsita podía tener como destino ser secretada, ser expulsada de la proteína en el exterior, como la insulina, que hemos nombrado tantas veces. Esta proteína podría tener función de enzima digestivo y podría quedar dentro de un lisosoma o, bueno, otras opciones que podría ser una proteína de membrana. El caso es que si la proteína tiene la función de ser expulsada del exterior o un lisosoma y demás, es fabricada, asociada a la membrana del retículo endoplasmático y si la proteína es fabricada de esta manera, queda liberada en el citoplasma porque la proteína tendrá su función en el citoplasma. Para acabar este vídeo vamos a ver un sistema de regulación de la expresión del mensaje. Las proteínas no se tienen que fabricar de manera continua y en ciertas ocasiones os he comentado que las células actúan como robots. Cuando un organismo sí puede tomar decisiones, tener un sistema nervioso, pero cuando hablamos a nivel celular y a nivel molecular las cosas ocurren de manera mecánica, ocurren de manera programada, como si fueran robots que siempre van haciendo las cosas. Si ocurre una cosa, si hay una condición ocurre una cosa y si hay otra condición ocurre otra. A nivel de expresión del mensaje genético, tiene que haber unos sistemas automáticos de regulación, de manera que se fabriquen las proteínas o no, según haga falta o no, pero no hay nadie que lo decide. Esto es uno de los sistemas de regulación más conocido, se llama el operón. Este es un ejemplo, que es el operón que controla la fabricación del triptófano, por eso se llama operón triptófano. Vemos este trocito de aquí de la derecha, este es el trocito de ADN, estamos hablando de una, de una, un prokaryota, una bacteria, y por tanto vamos a ver que a partir de un trozo de ADN se fabrica un ARN, policistrónico de aquellos que dijimos, que fabrica varias proteínas, pero en eukaryotas también existe esto. Tenemos, dentro de un fragmento de ADN, tenemos un trocito que corresponde a un gen, el gen que dará la proteína A, otro gen que dará la proteína B, otro gen que dará la proteína etc. Estas proteínas son las enzimas necesarias para la fabricación del triptófano, por tanto, si hay que fabricar el triptófano, el ARN polimerasa, recorre el ARN, el ADN, donde están estos genes, realiza la transcripción, una vez se ha realizado la transcripción, tenemos un ARN mensajero, y cuando se produzca la traducción tenemos las enzimas que fabricarán el triptófano. ¿Dónde está el sistema de regulación? Pues que al principio de esta cadena, que es donde se une el ARN polimerasa, existe un trocito de ADN al que se le puede unir una proteína represora. Como vemos aquí abajo, si se une la proteína represora, el ARN polimerasa no puede acceder y no puede hacer la transcripción. La proteína represora normalmente está inactiva y por tanto el ARN polimerasa se puede unir. La proteína represora, como vemos, viene codificada por un gen regulador que está en otro lado del ADN, en un lugar que no tiene por qué estar cerca de los genes estos estructurales. En un lugar diferente hay un gen que se llama gen regulador que no da una enzima, sino que lo que da es una proteína que regulará la expresión del mensaje genético. ¿Cómo se regula? Pues como vemos aquí abajo, esta proteína represora está inactiva a no ser que se le una triptófano. Cuando se le une triptófano la proteína se convierte en activa y crea la unión con el ADN y por tanto para el proceso. Cuando hay mucho triptófano en el medio, porque se ha sintetizado muchas proteínas, hay muchas enzimas, o sea, hay muchas no, hay las enzimas necesarias para la fabricación del triptófano y se fabrica triptófano, cuando hay mucho triptófano, el triptófano hace que la proteína se convierta en activa, se une y ya no se fabrican más enzimas, se para este sistema. Las enzimas no tienen una vida ilimitada, las enzimas llegará un momento que se degradarán y parará la fabricación de triptófano y habrá suficiente triptófano. Cuando se utilice el triptófano y empiece a bajar la cantidad de triptófano, cuando baje la cantidad de triptófano, proteínas represoras, se les soltará el triptófano porque ya no hay mucho, esto se entiende que es una unión débil que se puede crear y soltar. Cuando empiece a haber poco triptófano, se soltará, se convertirá la proteína represora en inactiva y volveremos al estado de arriba donde la proteína represora inactiva no podrá unirse al ADN y volverá a fabricarse las enzimas. Como veis, es un sistema automático de regulación de la expresión. Con esto acabamos el vídeo y este sistema operón tenemos que conocer un poco su definición, qué es un operón, pero tampoco habría que saber un detalle muy profundo.